¿Qué es la función social? No es la forma de cumplir la función social de la universidad, sino de intercambio, de diálogo, de interacción, de retroalimentación entre sociedad y universidad. Creo que hay múltiples formas y muchas alternativas. Consultorías, asesoramientos, participación en proyectos públicos y privados, gracias a contratos de investigación, contratos de desarrollo y transferencia de tecnología, participación en parques tecnológicos, etcétera, etcétera. Hay múltiples formas bastante propias de nuestros tiempos que antes no existían. Ahí me parece que hay que ser bastante cuidadosos y que la universidad debiera tener criterios para saber cuáles de esos requerimientos que le vienen y que provienen de fuera de ella, le conviene aceptar o no le conviene aceptar. Todo esto está bastante potenciado entre nosotros y en el mundo por la escasez de recursos con que cuentan las universidades. Que no es solamente un problema argentino, es un problema del mundo. Entre nosotros en particular, pero en todo el mundo, hay un problema de recursos para instituciones cada vez más costosas, etcétera, etcétera. Hay presupuestos escasos y entonces las universidades tienen que salir a suplir recursos o fondos que no vienen por las vías ordinarias o comunes. El problema es que cuando este es el único criterio con el cual se aceptan determinados requerimientos del mundo exterior a la universidad, no siempre se está cumpliendo o la universidad está pudiendo cumplir sus funciones específicas. Que los profesores participen en proyectos de investigación, que los profesores participen en consultorías, que los profesores participen en proyectos, etcétera, etcétera. Puede ser algo muy positivo, pero con mucha frecuencia lleva a que la agenda de responsabilidades propias al interior de la universidad se vea distorsionada. El que tiene que trabajar en serio en investigación o en asesoramiento en proyectos importantes realmente dedica una parte muy importante de su tiempo a estas cuestiones. Y las cuestiones de la universidad, aquellas para las cuales él fundamentalmente está contratado o designado en la universidad, pasan a un segundo plano. Bueno, entonces es un tema que hay que ver bien. Y a mí me parece que Bok ahí es bastante iluminador con dos principios básicos de esto, con bastante sentido ético él plantea. Uno es que la universidad debe aceptar estas presiones que vienen de afuera solo cuando es el único o casi el único actor social en condiciones de poder hacerlo. Porque si hay otras instituciones, otras entidades, otros profesionales capaces de hacerlo, que muchas veces son sus propios egresados y hay ahí una cuestión que hay que cuidar, no tendría mayor sentido que lo haga. Y el otro principio que él dice es que todas estas participaciones de la universidad en proyectos o en actividades que tienen que ver con requerimientos de la sociedad deben dejar algo sustantivo para la propia institución. En términos de aprendizaje para los alumnos, en términos de la práctica que los alumnos tienen que hacer y que es difícilmente sustituible de otra forma, en términos de desafíos para los propios profesores, de actualización y conocimiento de lo que es la vida práctica, más allá de las teorías y los manuales. A mí me parece que estos son criterios bastante iluminadores para cuando una universidad tiene que tomar una decisión y en muchos casos me consta o por lo menos a mí me sucede que hay que tener en claro este tipo de principios. Yo agregaría una cosa más y es que realmente aquella actividad en la que se vaya a participar sea útil para la sociedad y no para intereses concretos y determinados pero que tienen poca relevancia social. Me parece que hay que estar muy pensando solamente en la universidad, pero son buenos los criterios porque son criterios prácticos para quien tiene que tomar decisiones, saber cómo hacerlo o por lo menos orientar su propio criterio. Orientar esa selección de qué servicios se van a prestar o a qué involucrarse en esta extensión, con comillas. En ese sentido, ¿qué pasa con la valoración del institucional? Digo, de lo que los profesores hacen o los investigadores hacen como extensión o como prestación de servicios. ¿Debería valorarse en las evaluaciones, por ejemplo, tanto como se valora un paper o de otro modo? ¿O creen que eso iría por otro carril? Digo, de lo que los profesores hacen como extensión o 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 como extensión.